Este es el país que ahora mismo nos está abriendo muchas oportunidades a los colombianos, empezando por la facilidad de viajar allí, y estamos hablando de Francia. Hoy voy a hablarles de todos los programas que tiene este país para que nosotros podamos aprovecharlos en estos momentos. Hola, soy Bernadette, soy profesor de francés, y estaré aquí con un médico para hacer el programa que voy a hacer. Y vamos a empezar con uno de los temas más interesantes, y es que nos paguen por estudiar. En Francia existe un programa que se llama Alternancia, y consiste que dentro de este país tú puedes buscar alguna escuela donde, por ejemplo, tú quieras hacer una maestría, y luego de que tengas escogida tu escuela, puedes empezar a buscar algunas empresas que estén interesadas a crear alternancias con estas temáticas parecidas a la temática que tú quieres hacer como maestría. ¿Y qué es lo chévere de estos programas? Que si, por ejemplo, en Francia se trabajan a la semana 35 horas, o sea, 7 horas diarias, pero a tu academia tú tienes que ir dos de estos días a la semana, todas las horas que estás dentro de la academia se van a tomar como horas laborales, y además van a ser remuneradas. Y no solamente eso, dependiendo del tipo de alternancia, también la empresa va a pagar la escuela donde tú vas a estudiar. Por ejemplo, por acá les voy a dejar, miren estas oportunidades de esta academia, por acá abajo salen las de alternancia. Es una súper oportunidad, claro está que para aplicar a esta oportunidad deberías tener un nivel más alto de francés, sin embargo, no te vayas a desanimar porque, como te dije, aquí hay más oportunidades para todos. Así que lo que vamos a hacer es ir pasito a pasito como una escalera. Así que empecemos por las más fáciles. Hablemos de irte a Francia siendo OPER. Bueno, estamos con Carla, profe de francés. Entonces tú me contaste que tú viajaste a Francia como OPER. Sí, el programa de OPER en general está dirigido hacia las mujeres porque las familias suelen preferir a las mujeres. Sin embargo, hay casos en donde las familias sí aceptan hombres. Entonces hay un porcentaje mínimo de hombres que sí podrían aplicar a este programa. Esta es una súper oportunidad si eres joven, no solamente para mujeres, sino también para hombres. Y lo primero que deberías hacer es empezar a crear tus propios perfiles en diferentes páginas donde se anuncie esta oportunidad. Igual abajo te voy a dejar algunas páginas sugeridas. Luego de que aplicas con tu perfil, te van a salir algunas citas y vas a entrar a una entrevista con las familias por Skype. Ahí lo que vas a hacer es pautar las condiciones. Entonces tú tienes que estar súper pilas para decir, ok, esto me gusta, esto no me gusta. OPER es un programa para contextualizar en un programa donde tú te vas a vivir al seno de una familia francófona, anglófona, dependiendo del país que elijas. En mi caso fue una familia francesa. El trabajo que existe en cuidar a los hijos de Saturno de Bacán en Lopres. Simultáneamente tú estás estudiando en la escuela la lengua francesa y esos cursos están dirigidos a ser como una copia de la cultura. Son cursos, por ejemplo, de cultura francesa o son cursos de historia del arte o cursos que son muy entretenidos realmente o cursos conversacionales o cursos de scripting brano. Una vez la familia te aprueba, inicias un contrato. Este contrato es el que te va a ayudar a sacar el visado. También te van a pedir pruebas de que tú vas a viajar al menos con un nivel A1 o A2 de francés. Este idioma lo puedes aprender online y para que te ahorres bastante dinero te voy a recomendar una academia que se llama Francés Tóxico, donde tan solo vas a gastar mil pesos diarios. Así que te puedes ahorrar bastante. Y además vas a encontrar otros idiomas. Adicionalmente para la visa también te van a pedir que demuestres cuál va a ser la academia donde vas a terminar de aprender el idioma. Y esta usualmente va a ir por cuenta de la familia. ¿Y cuánto uno puede ganar como au pair? En Francia pagan aproximadamente 320 euros al mes. Sin embargo, tú tienes que tener en cuenta que tú no vas a pagar absolutamente nada. Es decir, ese dinero a ti te queda libre. A ti te pagan la comida, te pagan el teléfono, te pagan el transporte. Te pagan absolutamente todo. Tú realmente no tienes necesidad de comprar nada. Entonces el dinero que están ganando o lo que te queda después de sacar todas las cuentas de vivienda, de comida, son 320 euros. Sé que para otros países se paga un poquito más. Pero la ventaja, por ejemplo, de Francia es que tú trabajas 30, 35 horas a la semana. Y en general, depende de la familia, que estén los fines de semana libre, el día le alcanza para conocer la cultura, conocer gente, ir a lugares, viajar. La tercera oportunidad se llama Campus France. Campus France es como un intermediario de todas las personas que se quieren postular a universidades dentro de Francia y estas universidades. Otra opción a la que pueden recurrir tanto hombres como mujeres es la opción de estudiar una carrera, un pregrado como master o un doctorado, siendo que es el nivel al que quieren apuntar. Eso lo hacen a través de Campus France. En Campus France hay la posibilidad y hay toda la información para obtener becas que le permitan acceder a la educación superior. Estas becas creo que oscilan entre 200 euros aproximadamente, 250 euros anual. Baratísimo. Sí. En comparación de acá, es prácticamente una educación gratuita. Lo vemos de tal punto de vista. Tienes que hacer un pago para poder participar y vivir en esta página, pero la capacidad de poder aplicar a varias universidades, a varios programas. Que incluso dices que hay máster y hay más especialización. O sea que no solamente es para personas jóvenes, sino que también hay opciones para personas de más de 30, entonces no se desanimen si tienen más edad. En esta página, y así como nos dijo la profe, nos podemos registrar y empezar a crear nuestro perfil. Comenten si quieren un video de todo este proceso. Y ahora les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan ver los precios reales dentro de todas estas oportunidades y que realmente son bastante económicos. Por ejemplo, aquí nos preguntan por qué zona quiero empezar a buscar. Yo sé que en un inicio todos quieren ir a París porque es lo más llamativo, pero sí sería bueno que empezáramos a buscar en otros lugares de Francia, ya que allí también hay oportunidades y no es tan costoso. Por ejemplo, vamos a tomar la zona 6 y nos van a salir todas las oportunidades por ciudad. Aquí nos saldrá también el nivel de educación que nos ofrecen. Para que entendamos los niveles de educación, acá nos están hablando de L1, L2 y L3. ¿A qué se refiere con esto? Este se refiere a los tres primeros años de una licenciatura. Luego de esto, los estudiantes pueden acceder a un máster, a una titulación de un máster y usualmente los nombran como M1, M2 y así por cada año del máster. Entonces, en esta página vamos a poder ver algunas opciones, pero para ver los precios entramos a esta otra página y buscamos qué interés tengo yo. Por ejemplo, en mi caso voy a estudiar algo de arquitectura. Veamos por acá, por ejemplo, este máster. Acá nos sale toda la información y, por ejemplo, el precio. Acá nos dice que cada año valdrá 650 euros. Eso, en pesos colombianos, son 2 millones 600 por un año de un máster. La verdad es que yo pagué mucho más por estudiar arquitectura aquí en Colombia. Me parece muy, muy económico. Pero entonces, tú llegas a Francia y realmente no sabes si te va a gustar vivir con esta cultura, entonces no te quieres comprometer con un programa de estudios donde sí o sí tienes que quedarte un año. Así que si es tu caso, pues puedes optar por la siguiente oportunidad. Y estamos hablando de la visa Working Holiday o vacaciones-trabajo que se oferta todos los años y tiene cupos limitados. Las personas que se van con la visa de Holiday Working Vacants, Chapa, ¿cuánto se les va, digamos que en dinero mensual, en gastos, en gastos, sí? ¿Cuánto tendría que llevar una persona, digamos, en los primeros meses? Ok, bueno, esa es otra manera de poder irse por un año a Francia. En este caso, sé que en otros países también existe esa visa, pero en Francia hay ciertos requisitos que hay que cumplir, que creo que con tiempo se pueden conseguir. El primer requisito es tener menos de 30 años, o sea, 30 gestoper. Después también le piden a constancia de que las semilladas de pesos, las semilladas de pesos que van a probar que tú sí puedes sobrevivir durante ese año en caso de que no encuentres trabajo. Y lo chévere de esto es que tú no necesitas tener un trabajo al momento de aplicar a la visa. Entonces, el trabajo lo vas a conseguir allá. Sería bueno, obviamente, tener conexiones, alguien que te reciba, pero si tú logras ahorrar para poder irte solo y luego encontrar un trabajo, creo que es muy beneficioso para estar. Más o menos, ¿con cuántos euros puedo vivir allá en Francia? Bueno, el mínimo ahorita son 1.200 euros, pero creo que tú te puedes estar gastando dependiendo de dónde, a dónde te vayas, porque si tú te vas para una ciudad como París, o si uno se pone a pensar así, o sea, yo turista en una ciudad bastante costosa, pero si te vas a las ciudades que son un poco más modestas, podría vivir con 700, 800 euros. Gracias. Pero teniendo en cuenta que apenas lo encuentres un trabajo, son 1.200 euros como 1.250 aproximadamente. Abajo te voy a dejar el link donde puedes aplicar. La idea de Vacaciones Trabajo es que vivas la ciudad, conozcas la cultura, que viajes, y antes que se acabe tu año de Vacaciones Trabajo, pues puedas aplicar alguna beca, o por qué no, aplicar algún trabajo un poco más estable, y que de esta manera tú puedas alargar tu instancia cambiando tus papeles migratorios. Abajo les voy a dejar la página de Francés Tóxico, y allá van a poder empezar cualquiera de los proyectos que les plantee para el otro año. Así que los invito a que empiecen a construir su proyecto de vida, y a enfocarse en eso desde el 2024. Ya sea en este país, ya que se puede también encontrar trabajo remoto, o en otros. Tengo una lista completa con los diferentes países a donde podemos migrar, o trabajar, o estudiar, así que se las voy a dejar en la descripción. Y bueno, no siendo más, recuerden suscribirse, y como siempre, espero que pasen un muy buen día. Chao, chao.